Si quieres mejorar tu experiencia de aprendizaje sin anuncios molestos ni distracciones, puedes consultar este mismo curso en el portal de Udemy, el cual está disponible de modo completamente gratuito y te brindará una mejor experiencia de aprendizaje. El registro no te toma más de 5 minutos. También puedes revisar el otro curso completo sobre SketchUp que he preparado para ti, capacitación en la que tengo más de 173 lecciones con guías, recursos, PDFs, actividades y más contenido totalizando más de 15 horas de aprendizaje sobre el tema. Sin más que decir, no te olvides de suscribirte al canal para estar pendiente de nuevos videos y disfruta del curso. Bien, te di la recomendación de que trabajes todo de modo un poco más ordenado, un poco más agrupado y la segunda recomendación que te doy es que en SketchUp tenemos un concepto que se llama geometría oculta. Si yo por ejemplo aquí agro la herramienta de círculo, vamos a dibujar aquí un círculo y con la herramienta de empujar, tirar, vamos a extruir este círculo. Entonces fíjate, la geometría ahí sí está. De todas formas, se supone que aquí tenemos un par de aristas que generan este cilindro, pero por alguna razón no se están mostrando. ¿Qué está pasando acá? Si tú te vas a la vara de menú en el apartado que dice ver, tienes una opción que dice Hidden Geometry o Geometría Oculta. Vamos a activarlo. Y fíjate, fíjate cómo todas las aristas realmente están ahí. Pero lo que hace SketchUp en muchas ocasiones, como por ejemplo este de acá, es que te va a dar una geometría suavizada o una geometría oculta. Digo, sobre todo para que la forma, la geometría se vea un poco mejor. Entonces, ¿cómo puedes controlar qué aristas quieres ocultar, qué aristas quieres que se vean? Por ejemplo, yo voy a dibujar aquí, vamos a dibujar un par de aristas aquí de modo manual con la herramienta de línea. Si tú agarras lo que es el borrador, el borrador por un lado permite eliminar todas las aristas. Pero si tú, por ejemplo, presionas aquí abajito, te dice, puedes presionar Control para suavizar la geometría o puedes usar Shift para ocultarlo. Fíjate. Con Control vamos a suavizar la geometría. Aquí y acá habrán, digo, las sombras van a ser completamente degradadas. Pero, por ejemplo, si yo agarró y presiono Shift, vamos a deseleccionar la geometría. Vamos a presionar Shift. Fíjate cómo la geometría únicamente se acaba de ocultar. Aquí la arista se ocultó, no se está suavizando. Suavizando significa que Sketchup manejará el mismo tono de sombra aquí y acá. Como te lo acabo de mostrar con esta arista que suavicé. Y fíjate cómo aquí la transición es completamente libre. Pero esta arista, en cambio, la oculté. Y lo único que hace es que las sombras se mantienen, pero la geometría está oculta. ¿Ok? Si tú quieres nuevamente mostrar cierto tipo de geometría, vamos otra vez a activar más bien la geometría oculta. Y, por ejemplo, puedes agarrar esta arista. Con Shift voy a seleccionar varias aristas. ¿Ok? Clic derecho sobre la arista. Y vamos a activar el comando que dice Mostrar o el comando que dice Unhide. Y fíjate, con esto puedes mostrar todas las aristas que has ocultado. Puedes activarlo nuevamente y fíjate cómo esta arista ahora se está mostrando. Entonces, bueno, digo, tú lo que puedes hacer son varias posibilidades. Otra es, por ejemplo, puedes seleccionar aquí esta arista de aquí. Clic derecho. Y usar el comando de Ocultar o el comando de Hide. ¿Ok? Y esta es una manera de ocultarlo. O la otra es presionando Shift con el borrador activo. Das un clic. Das un clic. Y con esto también puedes ocultar todo tipo de geometría. Entonces, si tú lo que quieres es un modelo un poco más limpio, yo te recomiendo, usa el borrador. Puedes ocultar todas las aristas que no necesites. Y de este modo generar una apariencia un poco más limpia a tu modelo. Esto sobre todo te lo explico por qué. Porque luego mis alumnos, cuando apenas van iniciando con SketchUp, yo les digo, hay que modelar esto de acá. Y tiene que ser lo más limpio posible. Muchas veces he visto resultados o modelos donde tenemos muchas aristas y se les olvida ocultarlo. Entonces, no descartes estas opciones ahorita para tu actividad porque las vamos a estar ocupando. ¿Ok? Pero bueno, en primer lugar, tómate un par de minutos. Juega con esta opción de geometría oculta. Juega con la opción que te da lo que es el borrador. Acuérdate que puedes usarlo para borrar aristas directamente. O con Shift y con Alt puedes ya sea ocultarlas o ya sea suavizarlas. Pero bueno, tómate un momento, experimenta con ello. Y ahorita en la siguiente lección, pues ya podemos pasar a algo más práctico.